Bueno Joaquín, felicitaciones. Te quedaste con una serie rara realmente, no sé si largan mal ustedes, lo supera el Kelo. Después tuviste que pasar a Joaquín Volpe, complicado, pero bueno, prevaleciste. Bueno, muchas gracias, sí. La verdad que tuvimos una falla de carburación en la largada, por eso me pasa el Kelo y Joaquín. Joaquín sabe que largó mal también, porque el Kelo también lo supera. Pero bien, después lo pudimos recuperar, sabemos que tenía un gran ritmo el auto. La verdad que va muy bien por derecho, va muy bien doblando, así que bien, sabíamos que tenía ritmo, porque ayer estuvimos probando con gomas viejas y íbamos rápido. Así que bueno, vamos a tratar de solucionar el problema de la falla y tratar de hacer lo mismo en la final. Importante sin duda lo que se ha hecho hasta el momento, pero bueno, desde ya la idea es completarlo de la mejor manera posible y descontar en el campeonato. Sí, sí, por supuesto. Es un circuito que no nos cae muy bien, pero bueno, venimos superando los obstáculos, así que bueno, vamos a tratar de sumar el grueso mañana. Le agradezco a todos los chicos del equipo, a Juan Júlio Casullo, la verdad que el motor es un misil, a la gente de Motivadores Horacio, y bueno, toda la publicidad y a la gente que me da una mano para poder estar acá. Gracias a ustedes.